Es la muerte una noche y me abrazaba la vida Durándome un suspiro que mi rumbo cambiaría Yo tengo por qué vivir, he tenido que aprenderlo Ya no me he criado de vinos, ahora me he criado de besos Donde se tuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba puesto He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora Yo canto con la vida tantas veces He sentido que la vida me deriva Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero te matarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca Me pongo un poco bien por hoy en su multa He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora No me detuve en el pared que la vida me había puesto La luz roja me apuraba y el destino estaba puesto He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me deriva Pero ahora entiendo todas las señales Y no quiero yo empatarme con la vida Me he estrellado pero ahora, como nunca Y por poco bien un burro y me sepulta He chocado pero nunca, como ahora He vuelto a la vida, pues mi gente me añora He chocado con la vida tantas veces He sentido que la vida me deriva Pero ahora entiendo todas las señales He chocado con la vida tantas veces Yo me preguntaba, pues no me acordaba Si aquella noche yo me detuve en el pared He chocado con la vida tantas veces A mí no hay que verlo y gracias a Dios Lo que pasó, pasó Uno nunca sabe He chocado con la vida tantas veces Pero yo tengo por qué vivir He tenido, he tenido que aprenderlo He chocado con la vida tantas veces He chocado con la vida tantas veces He chocado con la vida tantas veces Mi familia se preguntaba Bendito, 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 bendito ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh!